La Guayana que tenemos que superar es aquella que hoy no tiene gasolina, que no tiene gas, que la hiperinflación se comió todos los salarios y que por supuesto los trabajadores están prácticamente desamparados, que los indígenas están siendo desplazados, que en las minas hay fosas comunes donde entierran a los mineros, los pranes y la guerrilla o los terroristas del ELN, donde juega un rol y un papel importante los cárteles de la droga que vienen a limpiar su dinero en la zona de Guayana. Esos son los grandes inversionistas. Esa realidad es la que hoy tenemos que cambiar y los guayaneses no podemos ser indiferentes ante esta situación.